El día miércoles pasado recibimos ya las 49.000 dosis para el componente adultos mayores y adultos en general y las 19.012 para el componente pediátrico. Lo que se está haciendo en este momento es la distribución en todos los centros vacunatorios de la provincia, 360 centros vacunatorios que tenemos en la provincia, para dar oficializada la campaña el día 29, el próximo lunes 29, que vamos a hacer el acto oficial ya formal en un centro de salud, seguramente de acá de la localidad de Paraná, en forma conjunta con todos los centros de vacunatorio de toda la provincia. ¿Por el momento no se está vacunando, sino que sería a partir de la semana próxima? A partir de la semana próxima comenzaríamos con todo el grupo que se prioriza siempre, el personal de salud, todos los grupos de riesgos embarazadas en los tres trismetres y también el grupo de adultos que presentan patologías de riesgos. Y también, obviamente, mayores de 65 años, que también nosotros estamos muy atentos. Paralelamente a esto, el Ministerio de Salud está organizando un plan de contingencia para preparar la campaña de invierno. Esto es no solamente por el componente de lo que conformamos todos los años con salas de internación abreviadas para el componente pediátrico, sino también para adultos mayores, y esto lo estamos haciendo en forma conjunta, interinstitucionalmente, también con los distintos otros sistemas, tanto del sector privado como de la seguridad social, a vida cuenta de que tenemos que priorizar para este año lo que son las unidades de internación, las consultas más frecuentes y también prepararnos para las patologías respiratorias que suceden frecuentemente más en el invierno. ¿Hay datos que se pueden saber de antemano de cómo viene la cuestión de la gripe? Hay una proyección que todos los años nosotros estamos muy atentos, sobre todo por lo que viene del norte, a nivel país y Latinoamérica. Y bueno, va a ser un invierno crudo, pero bueno, por eso justamente todos los equipos de salud nos estamos preparando, y todas las provincias también, nos hemos estado juntando a los ministros para poder estar a la altura de las circunstancias de lo que va a ser esta campaña de invierno.